...sangre segura, oportuna... Este año la República Dominicana fue elegida como anfitrión en la región de las Américas por su esfuerzo en la organización de los servicios de donación de sangre y por la creación del primer homocentro en el país. La vicepresidenta Margarita Sedeño anunció allí la apertura del primer homocentro nacional de sangre a finales de este año, dijo que manejará 180 mil pintas de sangre para suplir la demanda nacional. Según Sedeño, en la actualidad la demanda de sangre es de 180 mil pintas al año. El homocentro nacional entonces cuenta con áreas modernas de laboratorio para tipificación también de sangre, extracción y flujos, así como almacenes especialmente diseñados para satisfacer la alta demanda que existe y que crecerá y constituye pues también el inicio de la solución a la falta de sangre en nuestro país. El ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas dijo que se reducirán las penurias de pacientes y sus familiares en la búsqueda de sangre para transfusión. El tema es que tiene que también existir la infraestructura adecuada y una red nacional que esté permanentemente gestionando la donación, educando, motivando, captando los donadores, tomando la sangre y llevarla a un centro que procese con seguridad el producto obtenido. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales, dijo que existe más conciencia en los países de la región en torno al tema. Sabemos que la sangre segura no solo salva vidas en los quirófanos, sino que ese país tiene una alta tasa de accidentes de tránsito y es vital, es vital tanto para responder a las emergencias y desastres, desastres naturales. Tenemos todo el tema de la mortalidad materna, tenemos el tema de la salud neonatal. O sea, sangre es vital, la disponibilidad 100% para cualquiera de estos casos se necesita. Y es por eso que este 14 de junio se reconoce al donante voluntario no remunerado. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, el suministro de transfusiones de sangre en los países de Latinoamérica y el Caribe entre 2003 y 2015 aumentó de 38,53% a 44,17%. La OPS lamenta que las donaciones siguen por debajo del 100%. Roberto Brito, Informativos de Lentillas.